¡Hola! Segundo día, vamos a continuar con la super mega apasionante historia del Team Sonic Racing que me encanta todo lo referente a ella. Me pregunto si la aventura en equipo se podrá jugar a varios jugadores porque me reconoce el mando y el teclado como distintos controles. ¡Estoy haciendo un experimento! ¡Míralo! Me encanta mi coche Se puede Coger dos el mismo personaje. Y lo de la caja de bonus se aplica aquí Pues mira que bien. O sea que la historia se puede jugar a varios jugadores. Ahí es donde está la cosa rara Ahí es donde está la cosa Voy a jugar la historia en normal. Por esto el Team Sonic Racing va a durar poquito. La parte del Team Sonic Racing por lo menos. Una hora o por ahí. Honestamente tengo ganas regular de continuar con la historia. Después por lo menos de tener que repetir esta partida que es una copa. Lo voy a poner normal. Ya si pudiera jugar en multijugador a lo mejor lo jugador lo pondría en difícil. Pero es que... Paso de que me la líen las CPUs y queden en posiciones de mierda y esté mostrando el ratón a que sigue en la pantalla Normal. Que le den E iré con mi super bólido customizado Puede o puede que no. A partir de ahora toda la historia lo haga con este engendro raro Adelante ¡Ay mierda! La caja de bonus Son una tontería honestamente pero hombre el del derrap está cheto Pero es que sean limitados Vamos a usarlo para ver Adelante Que sea lo que Dios quiera Esto ya lo vimos Que no es que no quiera yo oír la super apasionante historia del juego pero es que Hace aguas Muy fuerte Pero vamos para allá Ah, chocar contra los oponentes físicamente Pensaba que era pegarles para incrementar la duración del megaturbo Cuando tienes el megaturbo si te chocas con la gente aumenta la duración Pues que chetos, ¿no? Cuanto más La líes Más te va a durar incluso ¿Se tiene chofer? Sí Cállate Plebeyo Y todavía no he aprendido cómo le sale con turbo Pero vamos Prefiero quejarme que no poner De mi parte para aprender Que no lo habéis entendido ya Cómo funciona esto Maldita sea Y paso de compartir con mis compañeros ¿Qué clase de juegos este que me dicen que comparta? Uh, uh, uh Ok Todo va bien Sabía que no iba todo bien Buen trabajo Knuckles Ahora hacer tarea a la gente Me cago en agitar el puño Sonic No es que nos impone respeto a mi customización del coche Si nos impone respeto a mi customización del coche ya no sé qué pensar Esto sí me lo voy a quedar yo Un turbo es un turbo Ok Esa parte creo que es para la gente de fuerza Pero la otra vez que jugué a esta partida ya estaría abierto por alguien que venía antes mío No sé qué opino de la manía Que le dio a partir del Sonic Heroes Yo creo que fue De que Sonic esté hablando constantemente Por cualquier nimiedad No, Tails Te buscan la vida ¿O qué te crees que es esto? No, te quería pasar el objeto a ti Cómete el objeto Yo no lo quiero Toma, por culo Láser ¿Por qué mi láser no le pega a nadie? ¿Veis? Y además Los tutoriales los voy a desactivar Me parece a mí Muy rápido Au En las opciones se podía desactivar Y creo que tenía que haberlo hecho Porque lo de Pásale cojetos a tus compañeros Que no Quiero que me odien Es un experimento social ¿Qué estoy haciendo? No les voy a pasar nada Pero a ciertos momentos Que te digan cosas como esas Tan súper mega básicas Si los consejos fueran ya Un poco más avanzados Pero no Las cosas básicas Como por ejemplo ¿Ves por la derecha aquí Que no ha sido nunca? Y por verlo y tal Vamos a colinear Podría haber hecho cambio de pista Ahí ¡Mierda! Tails Dame rebufo Ah mira Big va primero Esto se está hecho Tenemos el turbo Estoy creando compartir el objeto Tanto que no estaba compartiendo Esto es otra vez Le he bajado la dificultad Oye Esto no se terminaba ya Ups Eh no importa Eh pero No sé cómo Se hace para que los compañeros Activen el turbo A la vez que tú Pero Parece que cuando he bajado La dificultad Se han vuelto más listos Wow Hemos quedado ordenaditos Y me parece que Blaze, Silver y Vector Esta vez no van a hacer Ni el huevo Si notáis el trozo Ya tampoco pasaba nada Pero me gustaría Ver si consigo Completar un capítulo Más o algo Ya veremos O sea Estamos en el 2 Pues el capítulo 3 Por lo menos Que creo que estamos A punto de llegar Y a lo mejor Las fases extras Me las voy a saltar Así de buen rollo Ah sí Lo de la pista inversa He salido con algo De turbo No sé Que he hecho distinto A las otras veces Pero buen trabajo Para ahí ya he abusado Tiene buenas ideas El juego este Pero No sé La ejecución Me sigue pareciendo rara Tampoco me llega A acostumbrar mucho Mentiramiento Digo Al sistema de derrapes Y todo eso De los juegos De sumo digital Pero no Al primero sí Lo que viene siendo El Sonic Call Star Racing Sí que me acostumbré Al derrape En este En el segundo Quiero decir No sé Me se me hizo más raro Y lo jugué bastante poco El Transformer Tenía modo historia Siquiera El Transformer Tenía alguna especie De campaña Me parece Creo que eso me lo pasé Y digo creo Ah vale Ok Eso no es por ahí Por ahí Pero aquí me cuesta Un poco más A lo mejor Es que se parece Más al sistema Del segundo juego Sabes que Como que va un huevo De tiempo Uy Hagamos esto Total ¿Por qué no? Tails va ganando Cuando me has adelantado Yo estaba tan feliz Pensando que iba primero Lucharé contra ti Si hace falta Nada más que Vaya con el protagonismo Que soy Sonic Y llevo un coche De payaso Te iris No me busques problemas Sé lo que pretendes Y no va a funcionar Joder para el enemigo Lo sé Macho Ahora en modo normal Es como demasiado fácil Pero es que antes La que los cabrón Serán mis compañeros Cabrones No sé por dónde voy Hagamos todas las SS Ok Por ahí no es Mierda Creo que a lo mejor Si te parece por arriba Oh mierda Tenemos el Super Turbo No tenemos el Super Turbo Ni de coña A lo mejor Utilizarlo en la segunda vuelta No fue la idea adecuada Cabrones Mis objetos Que no sé Que el juego No está mal Pero Tiene como poca sensación De velocidad Mira a mí No sé Mierda Si en todo este sitio Y en toda esta recta Que hago Estoy simplemente Dándole pa'lante No me siento Con confianza Dame objetos Tales Dame tú lo que quieras Hay muchas zonas Que me parece Que no hay Gran cosa Que hacer Porque las cajas De objetos Están Alá El Turbo Me lo dan ahora Pero yo lo uso Para ser mis compañeros También No sé A lo mejor Es que me he acostumbrado Con el Sonido Last of Car Y esas cosas Que tienen los mapas Tan chungos Tales Lo sabías Que he dado Cuarto Pa' joder Pero vamos Esto yo creo Que está ganado Completamente Lo de haber bajado La dificultad Esto se ha vuelto Muy fácil De repente Tráfico infernal Me están dando Instrucciones De un modo En el que no estoy Magnífico Luego miraré Cómo se sale Con Turbo No es que Ya digo Habrá un manual Típico Virtual Como meten Ahora en los juegos Claro Porque ya Físicamente Lo que se dice Físicamente La mayoría No se venden Y a lo mejor Te explican Cosas básicas Como esas Que deberías haber Pero no sé Cómo se sale Con Turbo Se ha perdido El encanto Que tenían Los manuales Cuando compraban Los juegos Una lectura Apasionante Para el cuarto De baño Pero te aprendías Las cosas Que a veces No te las explican De otra manera Por lo menos Me he medio aprendido Ya Que ya era hora Más o menos Lo que hacen Los objetos Todavía algunos Que no me queda Súper claro Lo que hacen Pero Pero podría ser Peor Ahora voy a Desactivar Los tutoriales Además que me cae Mal la cara Del gato Mapache O lo que quiera Hacer Sigo pensando Que es un gato Quiere que pensemos Que es un mapache No sé por qué No sé cuál es Su objetivo Pero lo descubriré Aunque sea el último Que haga El Esto me lo voy a guardar Para última vuelta O sea Que susto Me has dado Con los bolinches Eso es alrededor Tuyo Esta música ¿De qué es? ¿Es la música De Bingo Highway Del sol? No ¿Verdad que no? ¿Qué tal si no? Tails ¿Qué tal si no lo hacemos Y decimos que sí Lo hemos hecho Au Que no No Tails Pero si te preguntan Lo hemos activado ¿Vale? Y ya lo uso yo Cuando quieras A cabrones Que lo han activado Sin mi Iros a la mierda Tranquilo con los Superpoderes Puto chao Ay Supongo que los misiles Se podrán tirar para atrás No lo he probado Todavía para atrás Creo que ya estábamos Cerca de la meta ¿No? Coño Estábamos en la meta Pues eso Si no hace falta Tampoco es normal Dios La diferencia Es muy ridícula Es que mis compañeros No se hacen ni cosas Venga Podemos avanzar Por fin Siempre que esto no se cuelgue Ordenador Que te estoy vigilando Lo que he hecho de menos De todas formas En juegos de caras Es el Sony Raiders Estaba chulo Pero bueno Oye Puede ser que haya que acelerar En cada uno De los números Porque me parece que Cuando han subido de nivel No sé si ha sido Big O Blaze Parecía que lo hacían En los segundos Del reloj Luego probaré Porque seguro que me acuerdo Esto lo quería yo Le falta la música Ah Aún así Aunque seas invencible Puede fallar eso Pensaba que no estaba Haciendo el loco Me falta que ese poder Le pongan la música De invencibilidad De alguno de los Sonics Que haberlos Hay los muchos Tails va a comar el culo Pero no importa A nadie le importa Tails Si esto está ganado ya Podemos ir marcha atrás Y ganábamos también Yo creo que ya difícilmente La podíamos cagar Vuelta número 2 Volvámonos Locos Tails Que sé que te gusta Hacer el turbo En momentos raros A Sonic Le han puesto La música Cuando haces el super Ataque del infierno Este Del Sonic Colors Puede ser Selección más rara O tendrá que ver Con la partida En la que estás O no sé Pero anda que no había Música de invencibilidad O de lo que sea Para elegir con Sonic Más chulas Y más características Que lo que eso te han puesto Es mega turbo No lo vamos a llevar Toma Nackels Dame cosas Yo lo uso Ves que bien usado Arriba En el techo Había otra invencibilidad De esas chetas Lo acabo de ver En el tubo Bueno será para otras veces Que juega esta partida Que a lo mejor Nunca en la historia Ya se me olvidará Pero bueno Son ideas más raras Que no entiendo A veces Pero bueno Y si os moveis O muevo De qué Con referente a qué Si no había nadie Estás tú solo ¿Verdad? No va a salir Ningún beat de Kato O vector así De las pesuras POS EA Buen trabajo de equipo Sabía yo Que los colores Del coche Impondrían Respeto A nuestros rivales Y nos daría la victoria No es ningún Otro motivo Pero tío Salen normal Es como demasiado fácil Ah sí Veamos historia Apasionante Ah supervivencia Sin perderte Ningún miembro De tu equipo Pierde el control De tu equipo Menos de 15 veces Y salte de la pista Menos de 15 veces Una de estas cosas No es como la otra No es como las demás Completa la carrera O sea Perde el control De tu equipo De tu coche Menos de 15 veces Facilísimo Salte de la pista Menos de 15 veces Hay que ser malo Pasarse de la pista 15 veces Y luego de repente Completa la carrera Sin que muera nadie Que es casi imposible Hombre Ahora que son Tres equipos A lo mejor es más fácil Pero hostia Quien ha puesto Estos requisitos Lo voy a hacer en normal Ya me da igual Todo Ahora No con homo chao Adela por ellos Big Homo chao Está prohibido Nuestro siguiente momento Es seguir haciendo Lo que nos dicen Como siempre No entrajo Hotels Ese es el listo Buena pregunta ¿Verdad? Nuckles Vector no estaba en tu grupo De los Chaotic Y eso No os tenéis que llevar bien Va da igual La voz de Vector mola Sí No puedo decir lo mismo De la de Nuckles La voz de Vector Se parece a la antigua Ligeramente La de Nuckles Que han puesto Han puesto una Así al azar Macho La que le han salido De los huevos Haz cosas Y gana No mueras Vale Pero no Tails estaba hablando Con Vector Como era previsible Anda No me había fijado Que el gato está ahí Se me ha olvidado acelerar Al principio De las partidas Dándole la línea de salida Dios Recordadme Que quite las ayudas Estas para super mega principiantes Eh Me podré comer a los cangrejos Sin que me pase nada Ven aquí De hecho me dan anillos Guay Tampoco sé para qué sirven Los anillos Todavía no me ha quedado Qué cojones me ha comido ¿Quién me está pegando? Vector Un momento Que se quedó último Es malo Mis compañeros van guay Eso es lo que importa Que no los eliminen a ellos Aunque he perdido ya El control varias veces Del vehículo Por el puto Vector No me ha quedado Ah bien No vamos últimos Pensaba que íbamos últimos Digo Vamos a eliminarnos Algunos Seguro Toma Vector Para que lo casques La música suya Lo mejor de Big Deckard La música suya Silver y Tail Se eliminan a dos Por vuelta Ok O sea Que sigue siendo Chunguísimo el desafío Tienen que ir mis compañeros En segunda y tercera posición Todo el rato O sea Esto es para hacer El multijugador No hacer tú solo Con CPUs Yo lo tengo claro ¿De dónde coño Ha salido el Chao Y cómo Ha hecho eso No sé Qué rapa El truco Este sí que me lo voy a dejar Por una vuelta más Aunque Muchaba Como el ojete Le vendría muy bien Para no ser eliminado Va venga Vector y Sonic Dame cosas Esto lo que pasa Es que a lo mejor Es más interesante Con 12 personas Más que con 6 y con 9 Y en online Luego veremos A ver Cuando juega El multijugador Así un poco más Pero es que lo que es El modo historia Es como tan lento Vamos bien Podríamos hacer el logro De sobra Solo hay que no cagarla Amy A ver si Con esto Le sigue para llegar Tercera No Amy la ha cagado Pero técnicamente No ha sido eliminada Creo que no cuenta Como que es Si es eliminada Me cago Amy Te maldigo Amy Adiós 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 Llave Que no sepa Que sirven A lo mejor Te desbloquean Alguna pieza Chunga O algo así Raro En el garaje Y por qué no ahora Por qué no ahora Literalmente No hay ningún motivo Para no decirlo ahora Me gusta Me gusta ese equipo Ahí no hay traidores Como Mochao Ni Tails Verdad que sí Silver Te estoy vigilando Oh De hielo ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Lo voy a poner En difícil De nuevo Que es lo peor Que puede pasar Pero si vuelve A haber un torneo Lo voy a poner Normal Porque no me puedo Fiar de la CPU Y lo sé Necesito desbloquear Más Cosas de Mamarracho Jugamos con Silver Que no la hemos tocado Que Blaze la tocamos Ya en el En el modo online No hay solo una cosa Que podría mejorar Esta affair Más racistas Team Eggman Seguimos El contesto Hola ¿Verdad? 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 Eggman Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo que eres Lo que detrás Lo que Oh por favor Estoy aquí Para correr Lo mismo que tú Excepto Como tú Mi equipo Son las que Son los 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 que Apasionante El diálogo Pensaba que era Un mapa Y encima Van a tener Fantástico Entonces a Eggman Le van a poner De aliados A los E 1000 Lo que sea Guay Bueno Egg Pounds Estos Que son como No me gusta El diseño De esos Bichos Pero vale Entonces Zabok Y Metal Sonic Pero sobre todo Zabok No aparecerán En la historia Porque honestamente No me importaría Que no apareciera Ah si Espera Y estos Cuando han venido estos Y le han puesto Una voz más aguda A Ruse Y queda también Como raro Pero eso ya fue En el Sonic Forces Es que a partir De el Sonic Forces Todo es malo Entonces Cuanta gente Ahí En esta Carred Han quitado A Amy Pero si no Están Ni Ruse Ni Shadow Ni Omega Knuckles Está viendo Visiones Muy fuerte Macho Ey Un atajo Ahí Ok Acelera Antes de los dos Segundos Antes De los dos No tiene sentido Antes En ningún juego Es así nunca Siempre suele ser después Llevo teniendo Un objeto media hora Que si Y nunca me doy cuenta Au Que alguien Coja mi puto objeto Me deis obligar Tirarlo random Mis aguilas No hacen Ni el robot Ey Mira Esos son los robots Del Sonic Forces Precisamente Bueno en Mario Kart Aceleras Pero en Mario Kart Tienes que hacerlo En los dos segundos No antes De los dos segundos Silver Silver No te voy a coger más Y no es porque Me dé asco tu voz Pero Es porque Me da asco tu voz No te quiero mentir Le han puesto voz Como de chiquillo Macho Ey Seguro que Meterse por el Compactadores Es bueno Me voy a guardar esto Para la última vuelta Ahora si que habrá que utilizar Un poco de estrategia Vamos Como el culo Señores Gente por aquí Que es lo peor que puede pasar Una voz demasiado extraña No La caja Me estaba rascando el ojo El poder de la música Tengo que intentar Meterme por el compactador Alguna vez ¿Quién cojones? Ah toma por culo Ahí arriba había Este turbo Este turbo Ha valido Para menos que nada Me cago en Y la Sonic Qué posición de mierda A lo mejor no hay que poner El normal Solamente para avanzar En la historia Porque los compañeros Sé que delante mío No van a acabar nunca jamás Es imposible Puto chao No se ha visto Esta es la buena Y si lo pongo normal Y que le den La culpa la tiene Silver Si es que yo lo sabía Esta vez le da un poco Antes que el 2 Pero no me acordaba Lo he hecho un poco de casualidad Una cosa que no han pensado bien Con lo de seguir La estela de tu compañero Es que no coges objetos Los coge tu compañero Y tú le comes los mocos Quiero meterme por la cosa esta Dejarme Ay mierda A ver qué es lo peor Que puede pasar Es más seguro De lo que pensaba No se derrapar Buen trabajo equipo No la caguéis cabrones Te os estoy viendo Acabo de meterse cubo a la nada Siempre me meto por esta parte No he mirado la parte de abajo nunca Debería meterme Ábreme, ábreme, ábreme Gracias Va a salir por otro camino Es el camino de los perdedores Vector, ¿cómo vas? Décimo Esta es si me acordaba Vamos a meternos por aquí A ver qué hay Aunque parece que es exactamente igual Y ya está La educa está ya A los chetos Hombres insensatos Uh, algún día me aplastará eso Hasta que ese día llegue Me aprovechará la situación Sí, me gusta usar eso al final A ver si usan mis aliados también Y recuperan puestos Pero Y como lo usan antes Cuando quieren Bueno, 1, 2, 5 Oye, está perfecto ¿Por qué Silver? Bueno, da igual Tienen bigote Deben ser malos Los dos y conocerse Sí, es un misterio No sé si Shadow ¿No sabe algo? Él trabajaría con Eggman Si se supone Pueden conseguir lo que quería Creo que tendré un pequeño chat Con él Entonces Shadow está ya Rush está ya Explicarme las cosas Oh, puedo elegir el camino Pero son ambos torneos Ah, no, espera No son torneos Gracias a Dios Pensaba que el símbolo este era torneo Y acabo de hacer uno con el símbolo este Activa el megaturgo Un mínimo de dos veces Esta se puede hacer fácil Y esta también se puede hacer fácil Pinball Highway ya lo hemos visto Que yo sepa Vamos a ver esta otra partida Ah, si es verdad A Shadow también le cambiaron la voz Pero puedes ganar contra Vector Me pregunto Con el claxon que tiene Y si me pongo una caja de bonus Para usar chetos Mira mis chetos Eh, activas el turbos automáticamente Yuhu Para qué pensar Pueden usar chetos Well, look who decided to show up Are you actually gonna try to win Or are you just here to do Eggman's bidding I always try And I always succeed I'm not here for you And I'm not working with the doctor I'm here to put an end to his evil plans Sadu, ¿cuál es tu personalidad? Y entonces ganó Vector Esa es la historia Conseguí llave y completar todo el segmento de un capítulo Y desbloquea piezas para tu vehículo como bocinas Ah Pero no había cinco personalizaciones nada más O seis Hay que desbloquear las llaves de un mismo capítulo Luego habrá que intentarlo Y cuando digo luego Digo ya si eso Cuando pueda Traer gente y jugar en local Porque si no con la CPU Lo va a hacer quien yo te diga Aunque es normal A lo mejor se puede hacer fácil Pero da igual ¿Tienes algo de Shadow? Sí, él cree que es más rápido que yo No, sobre Eggman Oh, Shadow está aquí para evitarlo Así que no hay nada útil Buena decisión Ah, esta partida Oh no, creo que hay un brillo raro misterioso Otra vez Esta es la del Sonic Unleashed Ah mira, tengo el Turbo automático No hay que pensar Yuhuu Mirar mi Turbo Mirar mi Skill de comprar cosas de pago Que es de la tienda esa Por los tokenes que realmente no es de pago Pero da igual A ver, esta partida no tiene mala pinta Tienen distintos caminos y eso Mierda Y un camino por la derecha que no había visto Shadow Que te lleva por arriba Uy, esta partida tiene buena pinta Las que han llegado hasta ahora No te puedo decir lo mismo Pero esta no me disgusta No puedo lanzar los pinchos, ¿verdad? Bueno, pues aquí se quedan dando vueltas Esos muelles grandes También tendrán algo distinto Oh, esta partida está más chula que las otras Con diferencia Mierda Lo he hecho a posta, Silver Si te pregunta alguien Ese fuego no es amigo mío No, no lo es No sé si tenía que usar esto dos veces o en la otra partida Pero yo lo uso Creo que no tenía que perder el control más de cinco veces Y me han pegado bastante Esperaba más de ti, Vector ¿Has hablado alguna vez? ¿Has hablado alguna vez con Vector en tu puñetera vida? ¿Por qué lo dudo? Creo que nos han cruzado en el Sonic Héroes me parece que ni interactuaron Nunca jamás Pues me extraña que sepa su nombre Ah, hay una caja de las chetas ahí arriba Que alguien coja mi estúpido misil Ok, solo se puede dar una vuelta ahí arriba Ah, qué bien conducir Ese es el pincho que no me ha salido nunca jamás El arma esa Hostia, pues no es un buen momento para estar en la última vuelta Láser Quien quiere mi láser A ver si ahora consigo lo que quería Lo que quiero es eso Pensaba que había una caída No se ha visto Es la era de prueba La anterior era de prueba Eh, se conserva lo de acceder directamente Gracias a Dios Le voy a dar vueltas Soy invencible No te vale para eso la invencibilidad He vuelto a hacer lo mismo No puedo esperar a que metan mods a este juego Que aumenten la velocidad o algo así Típico como en el Mario Kart Es que me da esa sensación como de ir lento, macho Y aún así me la pego luego La invencibilidad me la voy a... Es que la invencibilidad está al final No merece la pena guardársela para la tercera vuelta Porque no la puedes aprovechar Está la meta aquí ¿Puedo enviarle esto a mis compañeros? Puedo enviárselo ni de coña Esto es mío que me lo he trabajado yo Pero supongo que si pasas este objeto Pasarás la invencibilidad No pasarás un objeto random como normalmente Y Shadow tenemos que hablar Dame un besico Un momento Es que esto del agua te pega Eso del agua te pega Vale, eso resuelve uno de los misterios Que no sabía por qué cobraba ahí de vez en cuando Esta música es de Sonic Heroes Me parece No, las piedras no Puedo pedir cajas yo también De hecho estoy en la cima del mundo Madre Porque creo que he dicho más Venga chicos Vamos bien Y por vamos quiero decir Vais como el culo Pero no pasa nada Lo importante es que haya salud Esta es la última vuelta Silver ¿Por qué vas último? Esto vuelve a estar aquí Casi la lío de nuevo Silver Silver ¿Por qué vas penúltimo? Silver 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 ¿Qué coño estás haciendo? Silver Silver Nos la has liado Mucho Mira, salvo ha ganado a Sonic Así que esa pequeña disputa Está resuelta Silver Me cago en tu calavera Aunque no han quedado muy bien Ninguno de los rivales Tampoco Va a estar reñido El equipo de Sonic por lo menos seguro que no Pero a lo mejor el de Eggman está más cerca Entre ellos que cualquier otro Míralos ¡Yujuu! Ligeramente al máximo la victoria Casi me la lían ¡Uf! No es que tú eres un espía en el equipo Para que investiguen y nada de eso Pero vosotros a lo vuestro ¡Ey! Algo nuevo Destrucción Mínimo de 20 objetivos Mientras derrapas O anillos Esto parece otro desafío para Vector Luego me cogeré a Blaze para de correr a lo mejor ¿Y tú estás seguro que tu engine de energía ultimate puede hacer todo eso? ¡Verdad! ¡Verdad! Estás más contento con ello, mi buen señor Le está vendiendo algo No jodas, Silver ¡Verdad! ¡Verdad! No podemos detenerlos ahora mismo Pero Sonic y Shadow Están teniendo un showdown Esos dos serán el final de nosotros Fantástico Pueden aprovechar para cargar cuando los diálogos ¡Ea! Prefiero jugar normal sin historia Honestamente No me está aportando nada Ok Más grande es más mejor No estoy jugando contigo ¿Sigo teniendo el acelerón inicial? Ah no Es que en este modo te lo dan automático Vale Ah, puedo atropellarlos O puedo dispararles Y creo que tengo disparos infinitos No tengo disparos infinitos No sé por qué pensaba que tengo disparos infinitos Perdón Me he equivocado de los controles a mitad No sé cómo me ha ocurrido Eh, piu, piu, piu Piu, piu, piu Tú dispara random Que algo le darás No le ha funcionado Creo que he conseguido algo El poder de la aleatoriedad esté contigo Buah, qué cojones Buena forma de terminar Vale, si coges eso mal No lo entiende el juego Medalla de plata Justo lo que necesitaba Para no repetir esta partida Nunca haga más Deberíamos seguir haciendo lo que estamos haciendo Y ya está Que tal un último gan premio para terminar Y lo dejamos para otro día Pero es normal Tu voz es una mierda No te ofendas A ver No me pega tu voz nada Tiene que ser más grave la voz No jodas Destráncame un peli Significa cállate gato ¿Qué haces aquí? Me encanta que lo dejan a medio Meten la carrera Y luego después continúan la conversación Como si las carreras no hubieran pasado Entre medias Yo creo Han cortado por la mitad Así donde les ha dado la gana Y seguro que ahora siguen hablando De lo mismo Este nivel es nuevo ¿Y qué has hecho con Frogger? Si se puede saber Ahí le he dado antes del 2 Pero es que hay que darle justo antes del 2 O... 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 Ya probaré ¡Wiii! Oe... Con un 6 y con un 4 en el aire Vale Esta partida También tiene pinta interesante Las dos últimas partidas No han estado mal Ahora las anteriores No te puedo decir lo mismo Realmente Tú pon más saltos Saltos ¡Ey! Esta música es un remix El Sonic Forces ¿No? Creo Puede ser Uh Creo que en esa nube A lo mejor se puede ir No es una nube Es un globo Se puede ir seguro Vale Definitivamente Porque el tío ¿Eh? Creo que por el medio no es Por el medio también puede ser Salvo que haga eso Blaze ¿De cuándo odias las alturas? ¿Cuándo se estableció eso? No lo recuerdo Eso Eso es un burejo No lo recuerdo Eso del Sonic Roos Pero si te digo la verdad Solo juego a Sonic Roos una vez Hace un huevo de tiempo Y medio Eso me lo puedo creer Pero la cosa verde Uh ¿Quién quiere probar la invencibilidad Mientras no derrapo? Uy Solo en una dirección Con Puedo controlar la altura luego Con el stick izquierdo Creo De eso nada No le he dado Hay otra invencibilidad A la derecha Puede ser Creo que es una canción De Sonic Roos Pero no estoy seguro Cual ahora Estoy más Reconociendo las canciones Que centrándome en la carrera Pero como suenan así Como de fondo Un poco como distorsionadas Imagino por darle efecto De velocidad A veces no me entero Voy a ver si puedo pasar Por aquí Ok Si puedo pasar por aquí Que ventaja Que ventaja tiene esto Los personajes de fuerza Que puedan derribar Esas murallas Y después hay un barranco Es confuso Porque han dicho Ah Los de fuerza Pueden derribar Esas murallas Específicamente Pero claro Si caes al barranco Ni tengo que ir por arriba Luego para coger eso De nuevo Oh no Las piedras Uy Con un 6 Y con un 4 La tontería esa Es una tontería Que no te vale de nada Hacer tantos trucos Pero coño Queda chulo Eso ya le aporta Un poco de personalidad A la partida ¿Por qué me estoy Electrificando? ¿Qué? ¿Cómo? No me ha quedado claro Pero creo que Se hizo un recuento De votos Vamos Creo que eso Estaba amañado Vale También te puedes Esclavar contra los globos Pero no tiene Ninguna repercusión A lo mejor Es que no le gustan Las alturas Porque es un gato Pero los gatos No tienen miedo A las alturas ¿O sí? No deberían Si están siempre Encaramados En algo ¿Queréis turbo? Vamos Tiene que haber Esperado un poquillo Pero bueno Creo que lo he puesto En normal el torneo Porque paso un millón De De seguirle el juego A esto Que mis aliados Hagan el monger ¿Por qué te ponen objetos Tan chetos Al lado de la meta? Que no vale empanar Buen trabajo Equipo Así sí Sonic en esta carrera Tanta rivalidad Ni siquiera participaba La historia Me está engañando Los consejos Los consejos Me resultan muy útiles Cuando no estoy jugando A destrucción Ah, esta otra vez ¿Ves? Se me ha ido el fuste No he pillado El momento Silver Silver Si dejas de hacer Es excesivo Que toman esto Para una parte online No está mal Yo creo Si te juntas Con los dos O si no Siempre está En el modo En solitario O sea El juego No está mal Pero No sé Es un gusto Adquirido Como no es tan similar A otro juego De estos De carreras De cards Pensaba Que eso Que brillaba Era una caja De estas De invencibilidad No sé Por dónde estoy yendo Lo bueno es que las partidas Tienen algunos momentos Que es como Pues no estoy haciendo Realmente nada Estoy yendo recto Y ya está Sobre todo porque Tampoco hay tantas Cajas de objetos Para estar todo el rato Compartiendo O haciendo la estrategia De ver a qué cajas Le paso a quién ¿Ves? Por ejemplo aquí Tampoco hay realmente nada Y no hay cajas Para compartir Y esto es No es una recta Pero como si lo fuera No están Del todo bien repartidos Los objetos Me parece Ups Vamos a usar esto Buen momento Y honestamente No me han salido Y hay dos objetos Que no me han salido nunca Lo de El taladro No me ha salido todavía Nunca Y lo de las piedras Tampoco Imagino que tienes que ir En posiciones de atrás O es un objeto Que solamente te aparece Al compartirlo Puede ser Y como no acepto nunca Y como no acepto nunca los objetos No sé qué es arriba No sé qué es abajo Como no recibo casi nunca objetos Compartidos Tampoco Tampoco lo veo Me quieren Acribir ya Arriba está lo de la invencibilidad La he visto ahora Tenía que ir por otro camino Todo este tiempo No sé Más 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 Ahí, Dios, la piedra en el peor de los momentos. Frena. Da igual, si es torneo, está hecho, está ganado ya. Además, no parece que tengamos un rival claro y la gente está cambiando posiciones así como si fuera gratis. Nah, no pueden alcanzarnos, yo creo. ¿Ves? Mira, habría de tipo potencia. Los colores de tipo potencia pueden atravesar obstáculos sin quedar ralentizados y caer al barranco si estás en la partida de las nubes. Oh no, pista inversa. Como me la sé tanto, esto me va a afectar mucho. Creo que muy tarde le he dado. Pero yo juraría que veo que gente se empieza a preparar el turbo antes del 3 incluso. Esa es la impresión que me dio. Vale, no. Esta música sí que... Es de Bingo Highway casi seguro. De Sonic Heroes. No me acordaba. Es un remix bastante cambiado. Pero tiene ahí unas cuantas notas que son de eso. El Crastin Racing me llama, aunque este pinta bien. Este pinta bien, pero es que el estilo de conducción es bastante distinto. Chúpate esa va. Au. Omega. No sé... A ver, es... Inmediatamente no le he cogido el gusto, no como a otros juegos. El Crastin Racing, como parece que respeta bastante las físicas del original, inmediatamente le voy a coger el... El gusto a conducir, el manejo. El Sony Roblo Blast 2K, que por si no se está en el canal, vídeo, uno o dos de él. Le cogía automáticamente, enseguida, enseguida el control. Y eso que no es realmente como el Mario Kart del todo parecido, pero no del todo. Pero más que este. Es que los derrapes, la satisfacción de un juego de estos es lo bien que hagan los derrapes, lo bien que lo sepas hacer. Si no es frustrante. Si no se ha de derrapar bien y no se ha de derrapar bien en este del todo. ¿Puedo utilizar dos objetos de la caja y ceder el otro para que le den una caja aleatoria a alguien más? Eso está muy cheto. Creo que cuando compartes objetos, puedes utilizar dos de ellos y pasar el tercero y que se convierta en otro objeto distinto para otro, que podrían ser otros tres objetos. No creo, ¿verdad? Será un exploit muy grande. Para cuando estás con gente, tener objetos ilimitados. Más cubos es más mejor. Ahora, 15 personajes en este juego son demasiado pocos. Tienen que meter más. Lo que me mosquea es que podrían ser depa o algo. ¡Hombre! A ver. La cosa es que este juego yo creo que... Donde va a coger... Donde va a tener su público yo creo que va a ser en PC. Porque en consolas enseguida va a salir Crash Team Racing, pero en PC no. Y aparte, el juego anterior, el Transformers, sacaron un montón de personajes y un montón de historias. Creo que sobre todo personajes, básicamente. Pero bueno, y coches o algo así. Y customizaciones o yo qué sé. Sacaron después del lanzamiento, pero solamente en Steam. Entonces a lo mejor ahí es donde va a estar el nicho un poco para este juego. En PC. Yo estoy jugando en PC. Pero estoy pensando es que lo de Crash Team Racing es que es muy heavy y es solamente un mes de diferencia. Es que ahí va a estar la esta. Y el problema de PC es que está Sony Roblox 2 Car que me sigue pareciendo mejor. Distinto, pero honestamente mejor. Que no digo que sea malo, pero es que el otro está hecho con mucho cariño y mucho cuidado, macho. Y hay un millón y medio de mapas. Y de personajes. ¡Ey! Creo que he pillado el momento del Turbo. En Wii U solo podían meter el DLC de Metal Sony y la pista de OutRun. Pero en el de Steam metieron personajes requirral, finos y historias y un montón de polleces. Se te han preguntado esto, lo siento, pero no me he pasado mucho por Twitch. Si vas a jugar al Wario Solochi 4. Ya he jugado yo por mi cuenta al Wario Solochi 4. Y es que comparado con el 3 Ultimate no me llamó mucho la atención. Lo jugué por mi cuenta. Seguramente no lo juegue, no por Twitch por lo menos. Si sacan algo, menos mal que eso era de compañero. Pero en principio supongo que no, además ahora mismo no es mi prioridad. Alguien ha cogido meferia, creo que estaba por la izquierda, por ahí. Shadow, estate quieto con eso que le vas a hacer daño a alguien. Mierda. Cajas random. ¿Te puedes creer que me acabo de dar cuenta ahora mismo que hay un minimapa en la parte derecha de la pantalla? Que no la miro nunca. No sé por qué. Ah, es el tema de Blaze. Es bossa nova. Es un remix de bossa nova. Yo sé que canción suena cuando Blaze utiliza los poderes. Creo que se llamaba bossa nova. Hideki Naganuma. Con las canciones sacas del Sony Rush algún día a lo mejor también lo podría jugar. Le han cambiado bastante el ritmo, pero es esa canción seguro. En teoría supone que es el tema de Blaze, vamos. No recuerdo si salía en alguna partida también. Es que estaba todo el rato pensando cuál era la puñetera canción. No puedo evitar esas cosas. Ese misil me ha pasado perdonando la vida. Es la última vuelta, no. Lástima. Y vamos bien. Aunque es normal, parece que la dificultad es que cambia tanto, tanto, macho. Tengo que intentar entrar por ahí por el agua, a ver si hay algo. Que imagino que seguramente sí. Tranquilidad con los poderes. Que los carga el diablo, me cago en... La invencibilidad es que puede salir de forma aleatoria, yo creo. Uno de los misiles ha desaparecido cuando le iba a dar a alguien, ¿eh? Se creen que no lo he visto, pero sí lo he visto. A ver, venga. Pones en medio. Listo, pan. Que luego es la parte que justo nos saltan, que era la más característica de esa canción. Pues no solamente es batería. Oye, bajo. Buen trabajo, equipo. Si estaba ganado ya. No os preocupéis. Pues creo... A lo mejor hago la última partida. Para terminar el capítulo. ¿Cuántos capítulos se dan? No creo que muchos, ¿no? Eso lo dice es porque se parece una rana. ¡Ey! Los importantes, ¿no? Lo hemos echado. Sí que tiene, sí. Corre. Que es una metáfora, se come. Prácticamente es lo que ha dicho. Me lo estaba esperando. Sí que es una metáfora, se come. Ah. Había desafío que hacer. Buen trabajo, equipo. Me está... Ah, una eliminación. Bueno, ¿por qué no? Esto lo voy a poner normal también, por si acaso me hago la estrella esa. Eh, no. La conexión anterior es activar el... No me hace falta que mis aliados no mueran. Pues lo pongo en difícil. Activa el megaturbo un mínimo de dos veces. Eso se puede hacer. Fácil. Sobre todo si voy con este coche para terminar. Pensabais que me había olvidado el coche. Yo creo que no. Yo creo que no. Ah, bien. Gracias por explicármelo eventualmente, juego. Consigue rings para aumentar tu velocidad máxima. Ahora lo sé. ¿Cuál es el límite máximo? Pues parece que no hay límite máximo. Pero imagino que habrá un límite máximo de velocidad. Al llegar a cierto punto, no valga de nada coger anillos. Equipo, podéis morir si queréis. Literalmente me da igual. He llegado a tener 240 y pico anillos. Por eso digo, normal sería que el límite máximo fuera 100 o algo así. Un número redondo. Así que si no hay límite máximo, tendrá que haber un límite que deje de afectar el coger anillos o no. Porque si no estaría un poco descompensado, ¿no? Au. El fantasma roba objetos. Vale, tiene sentido. Tiene sentido porque Mario Kart es una cosa que existe. Si no, honestamente, no tendría sentido. Vamos, confía en el poder de la puerta. El coche de 3 es el mismo que el juego anterior. Se parece un huevo... No me acuerdo del coche de 3 es el juego anterior. El de Sony también era de un estilo similar. Bueno, no el que llevo ahora, pero sí. Me entendéis. Tails, vas 12 a vos. No ofrezcas objetos. Tonto la mierda. Los necesitas para vivir. Y lo cogen a que es buen trabajo de equipo. Seis la hostia. Adiós, Tails. ¡Gah! Díselo a mi grajo. Toma, Knuckles. Y tú no la líes, anda. Necesitamos hacer el Mega, Hiper, Ultra Turbo del Infierno 3000 Knuckles. Así que a ver si haces cosas en equipo. Te tengo que activarlo dos veces y no se puede ir a poder. Knuckles. Knuckles, coge el objeto. Knuckles, coge el objeto que te estoy viendo. Knuckles, no me toquen los huevos. ¿Sabes qué? Knuckles, dame el objeto. Que eso también cuenta. Lo ha gastado. O sea, desgraciado. No tengo... El Super Turbo porque Knuckles se niega a hacer cosas en equipo. A ver si consigo un Semiturbo. Vale, ya está. El equipo de Knuckles está eliminado del todo. Sí. Y nosotros solo tenemos... Nos falta Tails, pero honestamente no se pierde nada. Tengo que coger objetos para compartirlos. No voy a poder hacer dos Megaturbos. Es imposible ya. Tardo demasiado en llenarlos. Sobre todo porque Knuckles no quiere aceptar mis objetos. Knuckles, coge esto. Esto es pa' ti. Y dame lo tuyo. Que todo esto es compañerismo. Y esto también lo coges. Oh, se va a cerrar, se va a cerrar, se va a cerrar. Uf. Dame tu objeto. Dame objetos. Dame cosas. Compañerismo Knuckles. Que no lo entiendes. Cobón. ¡No! ¡Esta es una gran manera de matar el tráfico! ¡No! Uf. Casi la lío. Bueno, pues no he conseguido la estúpida llave. Pero no son desafíos muy difíciles. Se pueden hacer. Gracias a... Uf. Creo que no vamos a quedar últimos. O sea, no vamos a perder el primer puesto. Bueno, sí que sobra. Buen Knuckles. Parece que te pierdas nuevamente, Eggman. ¿Qué es eso? ¿Un millón de veces o algo? No me mantengo ganas. Oh, lo hago. Es exactamente 227.000... Oh, zippet, Orbot. Parece que necesito aumentar mi juego. ¿Eso es todo? Ok. Equipo oscuro. Claro, han traducido el nombre. Del Team Dark. Llámame loco. Llámame loco. Pero yo juraría que eso es racista. Pero vale. Uh, casi no. Parece que hay mínimo... Dos capítulos más. Este y otro. Porque hay más para desbloquear para la derecha. A ver si mañana los hiciéramos... Asalto Eggpon. Creo que tengo que matar a los... Robotos. Vamos a echar un pequeño vistazo. Pero vamos a cambiar. I'll win this even if I have to cheat. Oh, my God. Let's go. You all think you're so great at racing? Well, let's see how you handle a few eggpons in your way. Scratch that. A few hundred eggpons. Ho, ho, ho. The angry man's obstacles will test their teamwork even further. Creo que el poder de la amistad va a ser... Ah, mira. He cogido al personaje adecuado. ¿Se da en equipo? Ah. Cuando haces el derrape... Puedes repeler proyectiles. Coño, eso está cheto si lo mides bien. Pero claro, fíjate... A que venga un misil. Destruy lo sepon que puedas. Normal, puntos. Explosivos y de combate. Pero esto es modo batalla o es carrera? Ok, hay que hacer un experimento. ¿Qué coño va a...? ¡Ey! ¿Cómo os machaco? Ataque machacar. Machacar... Mierda. Tengo misiles. No evitéis mis misiles. No evitéis mis misiles. ¿Cuáles son los explosivos? Ese es explosivo. A lo mejor no debería atacarle cuerpo a cuerpo. Lo bueno es que no cogen objetos, que si no sería imposible. Au. Oye, es más fácil de lo que pensaba. Se esperan muy descarado. Disparo de forma aleatoria y que Dios los seleccione. Creo que voy a completar esta carrera ya que estamos. Vale, será un explosivo. Por eso me he quedado para en seco. Gracias, tutorial. Necesitaba saber eso muchísimo. Corre. ¿Se podrán hacer estos en multijugador? ¿Estas partidas? Plata me conformo. Yo lo que quiero es avanzar. No, faltaban 6 o 7 por delante. ¿Se lo has visto? Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigo. Vale. Usa menos de 5, weiss. Mira, eso puedo hacerlo. Si los paso no contará cómo usarlos. El próximo día. Creo que quedarán un par de capítulos. Anticipo yo, que honestamente no sé. Espera, antes de terminar, antes de terminar, antes de terminar. Importante. Abrir cajas. Que para eso hemos venido. Me interesa todo muchísimo. Lo voy a leer. Algo para Amy. Algo para Blase. Más cosas sorteras para Sonic. Eso es bueno. Más cosas para Sonic. Más cosas sorteras. Cosas sorteras es bueno. Creo que algo para Vector. Pero hay bastante menos personalizaciones de las que yo esperaba. Salvo que a lo mejor completar lo de las llaves trae personalizaciones legendarias de algún tipo. O algo así que merecería la pena experimentar. A lo mejor vuelvo al primer capítulo. En normal. A hacer llaves. Uh, algo para el roboto. Omega. Tendrías que poder abrir todas las cajas que puedas de una. No hay motivo para dejarte cajas sin abrir. O cápsulas, o como lo quieran llamar. Me han dado colores. Eh, y más cosas sorteras. Cosas sorteras es bueno. Pero me gusta más la cosa sortera que tengo puesta ya. Esto también tiene su tela. Eso es bastante sortera. Ey, eso era especial. No lo he leído. Barra de garra. Porque tienes partes doradas ya de por sí, Blaze. Me inquietas. Ah, eso era para pica. A lo mejor con las cosas... Esto es. El indicador de Mecaturve se carga antes. Esto está cheto. Esta caja está cheta. Sobre todo para el desafío de tener que utilizarlo dos veces. Mira. Pirocatalizador. ¿Esas son las ruedas? ¿O técnicamente qué es? Fantástico. Me encanta. Podría diseñar otro coche horrible. Pero el otro día. Vamos a dejarlo por hoy. Mañana a ver si completamos la historia. No creo que sea muy larga. No puede ser mucho más larga. Pero mañana lo haremos con más tiempo. Y sí que termino la historia. Hoy no tengo muchísimo tiempo. Así que eso. Venga. Se acabo por ahora. Adiós.